Tras el material probatorio presentado por un fiscal de la seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantía dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Keismi Martínez Barrios como responsable del delito de secuestro simple, cargo al cual no se hallanó. De acuerdo con el ente investigador, la mujer de 40 años ingresó el 4 de febrero del presente año a un centro clínico haciéndose pasar como una paciente y utilizó ese tiempo presuntamente para llevarse un bebé de un día de nacido del centro clínico. La mujer habría alcanzado a salir del lugar con el niño, pero la madre, el menor, dio aviso a las autoridades quienes ubicaron a la procesada en el terminal de transporte de Cartagena, donde fue detenida antes que subiera a un bus con destino a otra ciudad de esta seccional, llevando al bebé dentro de una pañalera. Un médico del centro hospitalario donde había sido raptado el bebé fue quien reconoció a la imputada como la persona que presuntamente había ingresado a la clínica un tiempo antes. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.